Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para darles otro video de sanación de casas. Esta vez en defensa de algunos pobres varones. Algunas mujeres son acaparadoras. No voy a mostrar el cuarto de la dama que está lleno de cosméticos y este baño debería ser de los dos, ¿verdad? Pero la señora tiene en su dormitorio un señor tocador. ¿Y saben qué tiene el pobre esposo en el baño? Solo tiene un cepillo de dientes, un afeitador y todavía viejito. Aquí una velita y a un ambientador que se secó, ¿no? Y miren, miren, miren su cepillito antiguo. O sea, terrible, ¿no? Así que damas sean consecuentes. Ni que les cuente el closet, el señor ya parece el chavo. Entonces hay que ser amorosos con la pareja. Recuerden, hay que, mita, mita, mujeres, no sean abusivas, que somos pareja, ¿ok? Chispitas de luz, lee mi libro A la magia de tu casa y al que le caiga el guante, que se lo chante.